Gracias a la curiosidad de mi atención, a mi gran amigo de Solrack Años de, bueno, pues de apoyarme y apoyarnos entre unos y otros Para mi chamaco El Terco, para Emilio Bravo Solrack, para Yudi Castillo, para Smoky Que se desaparece y aparece, bueno Vámonos a ver la siguiente canción que tenemos Adelante más y caballeros hoy Por parte de Conducto de Lima Internacional Fui hispana soy, venga Y este es el estilo y el sabor Vamos a hablar con sentimientos, el sabor lo manda, me va a decir el tema Se llama Citula, si te quedaras Todo fuera diferente, mamacita Venga Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Dice, desde Brookie y Mario llegamos Hoy contigo Andy Soso nos representamos Hoy siempre Todas las estrellas del éxito de Reyes de Maldito Imperio Hoy con sonido escondio Los parques de Cumbia Para el Maldito Smoky Siempre con el escondio ese Juanito Live Presenta Ya llegó El ente más cachondo El estilo y el sabor Échale Juanito Échale Juanito El ente más cachondo Mi chamaco Los Cholos No somos de Brookie, mucho menos de Manhattan Somos barrio Más pesado Número 1 1-6-7 Cholos Respetados Cholos, 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 Cholos La familia mexicana Y ahí con mi chamaco El Chino El sentimiento El duende Buda Para Choco, para Choco, para Cachondo, para Tojo La nueva Para Barra, para Spots Este jugante Bubu, El Chai, Spotting 7 Todos se mataron Cholotes de Malito Prox 1-6-7 La familia mexicana La familia mexicana Van de Cholos Que esta vez se va a vencer Llegando a los Gaspersotes La familia mexicana Para el Charal El Doce Danis Amón Chetos Urra Novis Ver Para el Suez Para Santa Lucía Barrio Coyula San Esteban Esta noche Hasta México Para Olinares Sonideros En Movimiento TV Para Garejo Arrimos de los Barrios Barrios TV Juanito Lai Desde el Gabacho Esta noche Viva el Ebolito Juanito Lai Que suenan las bocinas Románticos de la cumbia En tu cabina Famoso amoroso Angelito Flores El Yolo Perpio El Liceo Flores Este es el Topo Rodrigo Castillo El Chola Todas las chicas románticas Dari Droneri Sandy Aguirre Adita Flores Chelita Para Angelita Esa Vero Campos Y mi estrellita La quiero mucho, mucho, mucho Amor El Liceo Romántico Angelito Angelito Flores Hoy contigo Para mi chamaco Los Cholos Dos andan con mamadas Cholos Uno, seis, siete Uno, cinco, dos Chay Duende Gasparín Choco Ososito Junior Chino Másper 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 No puedo creer Másper Esta vez que va de ser Másper 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 Juntos Choco Másper Juanito Lai No sé querer, no seas tan cruel Que si te marchas, no sepa mi vida Y te llaman, y te llaman 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 A ver que ti te amas Debe algo, y te llaman 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 Yo no sé la universal Estaría dispuesto a cambiar mi vida como tú quisieras Te daría mis besos Te daría la rosa y el anillo que hay que tanto Si se quedará Ya viene, llegamos A ti tu casa Solo de promes La mera leche Para Padrino, para Chay, para Stupius Chabal, Boxe, para Monkeys La mera leche Si te quedas Estaría dispuesto a cambiar mi vida como tú quisieras Te daría mis besos Te daría la rosa y el anillo que hay que tanto me pedías Si te quedas Ya no habría más no La tuya es otra vez Si por Dios Pero así te juro Si tú te quedas Ya eres feliz Esto es lo más chic Esto es lo más chic De mi parte internacional ¿Qué pasa? Bueno, pues estamos en Javier Cuando tenemos el salón Por supuesto, hoy con la música es abocita Tenemos el tiempo un poquito encima Y bueno, queremos aprovechar el tiempo Con más música rápidamente Para que así